Sí, en realidad, sí, tenemos una jornada bien dinámica con varias actividades. Empezamos a las 12 del mediodía en el Club Tacuarembó con una jornada académica que va a ser con los equipos de CAIF y están invitados aquellos que tengan propuestas o estén trabajando en primera infancia. En realidad, ahí lo que se va a hacer es una actividad que va a constar como de dos partes. Una que va a ser la presentación de la encuesta que se hizo del uso del tiempo y el trabajo no remunerado, que en realidad ahí va a participar ESMIDES a través de la Secretaría de Cuidados y Discapacidad y el Instituto Nacional de las Mujeres y los equipos de MIDES y los equipos de CAIF. En realidad, ahí se presenta la encuesta y también los centros están trabajando con sus familias y con los equipos, relevando un poco qué se ha hecho, cómo ha estado CAIF en esto de los cuidados, las familias, qué avances han ocurrido y qué desafíos tenemos para las propuestas siguientes. Y ahí el equipo va a reflexionar acerca de lo que es la presentación de datos, qué arroja es esos datos, en cuanto a qué tiempo se dedica el cuidado, quiénes cuidan y a partir de ahí se ha disparado un marco de reflexión en los equipos, que eso es lo que van a estar dialogando mañana a esa hora. Ahí está. Y es muy importante también, Graciela, que se realizarán actividades recreativas, seguramente también para involucrar a toda la comunidad. En realidad, esa es la segunda etapa de los festejos de los 35 años, que van a ser a las 14 y 30, van a estar convocados en la Plaza Colón, ahí se van a armar espacios donde los CAIF van a tener actividades recreativas con sus niños y sus familias. Y convocamos no solo a esos grupos que van a venir como representación del centro, sino a todas las familias de CAIF que estén vinculadas a los centros o no, que tengan niños pequeños de uno a tres años y que puedan participar. Si el centro no los puede traer, porque no van a venir todos, van a venir una delegación, que vengan y todos van a ser bienvenidos en ese espacio y en esas actividades que se van a desarrollar. Va a haber un acto protocolar en que las autoridades van a participar, pero también van a estar los duendes picarones, que en realidad siempre ofrecen una propuesta interactiva y muy motivadora para los niños y sus familias. Bueno, lo estamos convocando a todos a partir de las 14 y 30 en la Plaza Colón. Gracias.